¡Dímelo, Corillo! ¡Dímelo! ¡Dímelo, Corillo! ¡Dímelo, Corillo! ¡Dímelo, Corillo! ¡Dímelo, Corillo! Estamos activos, Corillo. Estamos aquí en otro Sancocho. Y ustedes están viendo aquí los duros, de los duros. Está Adrián y Paola. Estamos activos. Dímelo, 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 Corillo. Estamos activos, siempre. Oye, esta gente... Bueno, yo creo que ya tú los conoces. ¿Y esto? Ah, espérate, espérate. Tengo sillones nuevos. ¡Oh, my God! Oye, tengo sillones nuevos y tú lo estás viendo. ¡Oye, tú estás cómodo! Y no suena. Oye, no, no, para nada, para nada. Estos son sillones nuevos que están ready. Y estos son de Muevería es tu casa nueva. ¡Ay, bien! La nueva popularidad de Puerto Rico. Oye, papi, si tú quieres que tu lugar se vea así de nítio, así de bonito. Y cómodo. Y estos colorecitos también, colorecitos así. Mira, mira, estos colorecitos. ¡Qué bonito, qué bonito! Estos colorecitos así, mira, que se ven fitness. Fitness. Ustedes no, porque ustedes no lo ven, pero aquí, 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 en este momento, estás viendo toda la información de Muevería es tu casa nueva. Ah, aquí es verdad, verdad, verdad. Donde tú puedes llamar, está el www. Ahí, www.casanolakaseocho.com Ahí tú lo puedes buscar. Y literal, tú puedes, mira, encontrar muchas cosas. Y es tu... Yo escuché algo decir que si dicen que quiero pique, que si dicen que quiero pique... Te dan descuento, papito. ¡Madre! Te dan descuento, papá. Llama allá. Ahí está el numerito. Paps, tú llamas. Ahí está. Y tú dices, mira, papi, lo vemos en el Sancocho. Esa es la que hay. Estamos activos. Voy para allá. Esa es la que hay, Corillo. Hoy estamos hablando... Oye, pueden buscar también, porque siempre lo hacemos al final. Pero lo que es también en el principio, para que lo busquen a redes sociales, porque estos que están aquí hacen contenido en las redes sociales. Es un contenido muy duro. Claro que sí, claro que sí. Adrián... Polera. Adrián Polera. Es normal, así. Adrián Polera. Va a salir ahí, va a salir ahí. No, no, no. No te lo pagas. Pau, me estás tirando ahí. Pau, me estás tirando ahí. Edítalo tú. Pásaselo ahorita. Todo va a salir ahora. Todo va a salir ahora. No, no, pero por si acaso. Pau.nicol12. Pau.nicol12. Nicol sin H. Nicol sin H y con él al final Nicol. Exacto, exacto, exacto. Nicol. Sí, porque hay gente que lo escucha por audio podcast y aunque saque aquí, nunca lo van a ver. Por eso es que a mí me gusta que lo digan, como que pasan los de tren, porque hay gente que puede... Exacto. Aunque tú puedes ir a YouTube y corroborar, pero está ahí. Pero hay gente que lo escucha por Spotify o Apple Podcast o lo que sea. O Wirecast o yo no sé, la plataforma que hay. Sí, ya, ya entendí uno. Duro, duro. Entendí uno. Entendí uno que era mí. Estamos activos, con ellos. Mira, hoy vamos a estar hablando de algo porque los cantantes urbanos cristianos están rompiendo y están en los primeros de tu música. Claro que sí. Estamos en todos lados, estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Y esa es la que hay. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Estos son los cantantes que están ahora mismo ahí rompiendo la liga. La liga con tú. Uy. Ah, ¿no? Porque hay diferentes nominaciones, denominaciones, no, nominaciones, ¿verdad? Nominaciones. Nominaciones, denominaciones son evangélicos. Síguelo, síguelo, síguelo. Lo cortamos. Hay diferentes nominaciones, las nominaciones, las nominaciones son las siguientes. Pan, hay top canción cristiana espiritual y top artista cristiana espiritual o espiritual. Exacto, exacto. Entonces, dentro de los artistas espirituales está Redimido, Alex Zuldo, Funky, este... Almighty. Almighty. Y da a buscar otro equipo. Lizy Parra. Lizy Parra. Lizy Parra. Lizy Parra, Lizy Parra, Lizy Parra. Pero dentro de las canciones tops está esta canción que se llama A pesar de mí. A pesar de mí. Ahí está, cantada. Ahí está. Siempre tú estarás. Oye, si no la has escuchado, ponte la hora en el YouTube o algo. Porque si no la has escuchado, no estás en nada. Está en el álbum de uno, por si acaso. La he escuchado, ¿verdad? Sí, ya la he escuchado. Están aquí, ya he escuchado toda esa. Ahí he escuchado su playlist de todos los días en el carro. Pero está chistazito, está chistazito, está chistazito es él. No, pero Pau, Pau, tranquila. Eso es nada, eso es nada. No, yo la he escuchado de verdad. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Es así, esa sí. Es que este Adrián es bien burlón. Es que él sabe que yo escucho canciones en inglés, en inglés. Cristiana en inglés. Eso es lo más que tú escuchas. Sí. Pero esas están duras también. Sí, tú también. No, yo escucho canciones en inglés full. Exacto. Es más, eso sería una buena pregunta. Andimino, exacto. ¿Qué música Cristiana te gusta más? ¿La música Cristiana en inglés o la música Cristiana en español? ¿A ti te gusta más en inglés? En inglés, pero hay unas que en español son iguales. Pero ¿cómo cuáles? No tiene que ser urbano, tiene que ser urbano. Exacto, Maverick City. Yo prefiero inglés. Es que Maverick City está bien duro, man. Exacto. Maverick City, pero... La de Aleluya. Ah, así que tú estás hablando en español y en inglés. En español. Yo prefiero en inglés. O sea, de por sí. Maverick City. Siento la presencia más brutal en inglés. Chicos, chicos, eso no es así. Pero a mí me gusta, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta la música más en inglés que en español. A mí también. Sí. Como que para mí es más fácil enamorarme de cualquier música en inglés. Cuando soy en español soy más tiki-miki. Es como las películas, ¿me entiendes? Una película en inglés es más chistosa que una película en español, ¿me entiendes? ¿Cómo? Pero Shrek verla en inglés, ¿no? No entiendes. Que una película en inglés, como que la traducen en español, puede que no sea tan chistosa, ¿me entiendes? Como que en inglés. Ah, por eso tú dijiste lo de Shrek. Shrek en español es más chistosa. Es verdad. No sé, porque yo la he visto toda en inglés. Pero en mi comentario no sirve. No, no. No, pero a veces que sí. Ahora estás diciendo solamente Shrek. Ajá. Exacto, exacto. Porque quizás ver Avatar, por ejemplo, que estábamos hablando el otro día de eso, Avatar en español quizás no brega. Exacto. Es verdad, suena. No, quizás está bien trídeo ahí, como que la traducción. Pero estamos entendiendo, ya estamos entendiendo. Ya, ok, está ahí. Pero para mí, para mí, la canción en inglés, por ejemplo, yo cuando empecé en el cristianismo full, que fue a mí 23, pues yo, no, no. ¡Uh! Qué fácil. Ya, 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 ya. Estaban haciendo. Ya, 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 ya. Había leo con la fecha, pero me era duro. Chico, bueno, no sabe. Estos los pocas con la edad me pelan. No, pero por ejemplo, yo cuando empecé, yo se me hacía bien difícil buscar canciones como que me pompearan, igual que las canciones seculares. Eso es mi, en mi caso, porque yo vengo de ahí. Del mundo. De canciones seculares a canciones cristianas. Sí, como que el mismo flow, más o menos, estás buscando y en inglés lo encontraste. Sí que tú y la papi, estoy bien hype con esta canción, al igual que con una canción secular. Ya. Pero lo encontré, por ejemplo, escuchando a La Cray, Andy Minello. Exacto. Ahí fue que yo dije, como que, ya, pues esta gente, como que. Tiene el flow que hay. Exacto, exacto, exactamente, exactamente. Pero, en español, pues son algunas personas en específico. A mí en español, yo escucho mucho las canciones así, como que trabe y reggaetón. Como que es así, las escucho en español. ¿Reggaetón? ¿Te gusta el Dembow, eh? El Rambo. Le gusta, le gusta, le gusta eso. El Dembow, si te gustó el Dembow, tenés que buscarlo para el mensaje cristiano. Pero yo tampoco era así, tampoco, como que yo siempre estaba escuchando canciones de Worship, esta cosa, y ahora es como que escucho más canciones así, como. Sí, es verdad, a mí me pasa. Indio Mal, este, Borrero. ¿Pero te estás escuchando canciones de Worship todo el tiempo? No, no, no. No, yo no. Ha hecho, me gusta el reggae. El reggae. El reggae. No hay muchos cantantes de reggae. No, es bien viejo, León de Judá. Ah, León de Judá. A nosotros le salía para dejarme a Barcelona. ¿Pero tú escuchas canciones de Worship todo el tiempo? No, ahora mismo todo el tiempo no. Escucho para el gym. Ajá. Escucho Hulvey. Hulvey, ¿es qué se llama? Ah, ese está duro. Hulvey, ese está duro. Ese está durísimo. Es verdad, es verdad. Se le escuchó, ese le escuchó. Hulvey, Hulvey, Hulvey. Aquí en inglés estamos muy topatallados. Hulvey o Hulvey o yo no sé. Tú vas a ver. Pero ese está duro, ese está duro. Ese está duro para el gym. Yo me motivo, yo no me motivo mucho para el gym, pero... Yo escuché una canción de Back in the Week. Back in the... Bueno, bueno. Y cuando yo la escuché por primera vez... Aprenderme la letra se me hace difícil, pero yo sé qué me edifica. Pero yo sé qué me edifica, que cuando estoy ahí... Exacto, tú sabes que es de Dios. Sí. Exacto. Bueno, mira, Adrián. Aprenderme la letra como que, papi, eso no es ni la... Es que no sé ni cuál es. Ah, él no sabe, él no sabe de Hulvey. Back in the Week. Está viendo, no está viendo. Ah, tú sabes de Hulvey, ¿no sabes de Hulvey? Sí, pero no sé cuál es esa canción. Ah, Back in the Week. Después yo la busco y te la enseño, porque no la voy a poner aquí, porque si no me ponen copyright. Pero la cosa es que esa, cuando yo escuché esa vez específico de Back in the Week, que ahora estamos hablando de otro tema más específico, a mí me gustó, pero yo no sabía que era Blanquito, porque era Blanquito. Yo pensaba que era un negrito ahí, como que, pam, y de momento yo vi un Blanquito. Y yo, ¿y antes te vio un Blanquito? Sí. Ya, ya, ya. Es que yo meto con flow. Blanquito con flow. Como la de Islavista. Is que es. ¡Oh, sí! Islavista. ¿Tú no escuchas de Islavista? Están bien duros. Están bien duros. Está como para hacer de todo. Literal. Pero es todo un grupo. Sí, chicos. ¿Es todo un grupo o es toda una persona? Islavista. Un grupo, un grupo. Está bien duro. Pero nunca he escuchado de ellos. No, te lo voy a poner cosas, cabrón. Te lo voy a poner cuando escúchenlo. Tú lo escuchas. Islavista. Islavista. ¿Y en inglés? Pero es Islavista o Is de Eslavista. No, Isla. Isla de Puerto Rico. Isla. Isla. Isla, como Isla del Encanto. Pero podía ser Is-la-vista. Ah, exacto. Por eso que yo estaba pensando así. Creativo. Sí, y en inglés. La cosa es que cantas en inglés. ¿Pero son puertorriqueños? No, cantas en inglés. ¿Cantas en inglés? ¿Son puertorriqueños? No, adiós. Pero tú no puedes cantar. Pero es verdad, es verdad, es verdad. Seguro. Es que tú escuchas al que canta. Pero ¿por qué Isla? Pues Isla. Bueno, reúntale a que me diga. A ver, ¿qué me gusta hacer las canciones? De la reseña de ella. ¿Verdad? Este. Pregúntale. Pero. Mami me está llamando. No, dile que estás haciendo un podcast. Dile. Mira, mami. Qué lindo. Ay, mami, sigue hablando. Qué bonito. Tremendo. Nos trae el tema Islavista y nos va a... Donde haya rollo. Donde haya rollo para... Como si yo supiera Islavista para poder rellenar este bache usando este... Mira, chico, no. Que lo que iba a decir, el punto era que tú escuchas la canción y tú piensas que es un negrito cantando. Pero cuando lo ves, es un tipo blanquito. Es como que damn. Como que tiene... Ah, que le pasó lo mismo como a ti te pasó con... Ah, pero si tuviste con el ejemplo. Sí, ya puedo cerrar el punto y ya puedes seguir hablando. Gracias. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos para otras nominaciones. Exacto. Para ver, la verdad. La verdad es que se me acaba ahí completamente todo. Por el completo se me fue todo de cero ahí. No firmes. O sea, que tengo que entrar de nuevo aquí al internet. De como segundo. Yo tengo las canciones. Ok, tenemos... ¿Tienes todas las canciones? Sí. Dios es primero. Almighty y redimido. Exacto. Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Fíjate, pero esa está buena. Esa está buena de Pompea. Esa está cool. No es como que... No es mi favorita. Para mí, yo no la pondría como que en los tops. Como nominadas. Hay un montón de canciones brutales. Demasiadas. Sí. ¿Sabes todas las canciones cristianas que hay? Lo único que me gusta es que Almighty, pues, en esa canción está dejando más que claro que Dios es primero. Bueno, porque obviamente... Sí, saca. Ahí lo dio. Y eso es lo cierto. Algo que tenemos que reconocer, pero... Eso es lo que se ha escrito y dijo, Dios primero, Dios primero, Dios primero. Muchas veces. Sí, ok. Eso es lo cool de eso. Pero no sé por qué, entonces, saca así esto. Porque hay un chorro de gente que, para mí, o sea, no es que estoy tirando a la canción ese tío, ni al Mighty, pero hay un montón de canciones urbanas que para mí... Que tú dirías, mira, esta... En un montón de cosas, en composición. Inclusive, a pesar de mí, para mí está mucho way mejor que Dios es primero. Para mí. Es más, bueno, es que no sé si uno cae aquí, uno cae... Sí, uno. Uno está más dura que... Uno, la canción. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Para mí es... Yo creo que también es por los artistas. Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que iba a decir. Como que, pues, Almighty. Ajá. Pero en uno está Almighty. Tiene que ver, tiene que ver ahí. En uno está Almighty. ¿Cómo es? En uno. Está Almighty también. Ah, es verdad. Está todo el mundo, todo el mundo. Sí, está todo el mundo. Pero no sé. Es verdad, es verdad. Hay que ver qué viene. No sé. Ok, la próxima tenemos Gracias, de Pedro Capo y Farru. Esa está buena. Esa está. Esa está buena. ¿Todo lo que yo? Sí. Bendición y gracias. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que escucho en inglés, amigos? Pero soy cristiana, se lo prometo. No, no, no. Eso no importa. Pero esa es como que... Pero sí, me la dicen, me la dicen. Bendición y gracias, de lo que nos pasa, de una razón. Ah, ya está bien, me la letra. Ya, 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 ya. Gracias, bendición y gracias. Pensé que te iba a tirar un flip. Pero está bien buena. Está dura. En verdad me gusta. Esa está muy buena. Porque es como que un beat sobre sí. Digo, un beat como que bien movido. De un reggaetón, no es un trap. Es algo como que más. Como que es estilo playero, flow. Es como la playa. Me gusta, me gusta. Es la que ellos cantaron de la playa. Exacto, exacto. Es como ese flow. Es como que ese... Exacto, exacto. Vámonos por ahí a chinchorear para la playa. Uh, me gusta. Vámonos por ahí así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, güey. Allá está perdido. Sí, yo estoy perdido. Ok, ¿cuál es la otra? Incompleto. Incompleto de Farru y Onel. Onel Díaz. Incompleto. No. Incompleto. Espérate. ¿Qué tú vas a cantar? ¿Cómo se dice? Me siento incompleto. Incompleto. Bueno, ahora quiero dar. En mi corazón. Eso está cool, eso está cool. Uh, ese es el tono. Sí, ese es el tono. Él lo tiene. Él tiene el tono. Ahí está. ¿Y cómo dice Farru? A la parte de Farru. A la parte de Farru. Farru. Es cantante. Él va a sacar música. Ahí mismo miente. Adrián Polera. Síganlo. Síganlo. Vendiendo a Spotify. Va a salir en los premios de tu música. Mira cómo es la parte de Farru. Mira cómo dice este. ¿Cuál es la parte de Farru? Eso es lo único que sabe que dice. Farru se lo sé yo. Y toda la que se dice Farru. Claro. No, pero pídate de la parte de Farru. ¿Cuál es la otra nominación? Pero es la otra. Yo estoy ahí vuelto loco porque lo que me cambió. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Cambió mi mente. Me salvó. Y una noche no me llegó. Ustedes saben la que estamos hablando. Ustedes saben. Eso está buena. Eso está buena. Eso está buena. Ah, ya, ya, ya. Farru. Top canción, Cristian. Señor, te necesito. Aunque con mi acto no lo expreso. Pero el disfraz que traigo carga demasiado. Oye, y venimos con trap. O sea, él lo que quiere es escribir trap también. Ay, yo me asusté. Eso no está grabando. Pero tú piensas si está grabando. Si el puntito está rojo, está grabando. Aleluya. Hablamos aquí para nada. No, no. Yo tengo todo punchado. Mira, pap, pap. Ya se me dio lo que dije. No, no. Pero tú buscaste hasta la liga para cantar como Farru y todo. Sí, porque eso es lo que él quiere hacer. Sí, ya. Ya, Farru me va a escribir. Para que tú seas el doble. Sí, sí. Obligado. Aquí lo que tenemos es talento. Ya, ya, ya. Cuando él no tenga voz, va a estar Adrián atrás cantando. Y yo soy el coro. Yo soy la corista. Ahí en el concierto. Sales tú. Salgo yo. Exacto. Ya, ok, seguimos. Una pregunta. Pero ¿cuál es? Porque esto es para votar. Esto es para votar. Tú votas y eliges. Ah, exacto. Ah, la canción. Exacto. Porque aquí tú votas. Ves, votas por lo más que te gusta. Yo, incompleto. ¿Cuál tú votarías? Incompleto. Incompleto. No, no. ¿Tú votarías esa? Esa. Mira lo que ha hecho. Esa, esa. Esa me ponía. ¿Tú eres incompleto? Yo votaría la de... La de Indy. La de Indy, Omar. La de... A pesar de mí. Ay, es verdad. Esa. Esa, esa, mejor. Esa, mejor. ¿Tú vas con esa? Esa, esa, esa. Ok, ¿y tú? ¿Te quedas quedado incompleto? Sí, porque está mi parte ahí. De quedarme con Farro. Si no le fallo. Pues son dos para incompleto y una para... Perdí. ¿Qué dices tú? Ponle los comentarios. Exacto. ¿Cuál ustedes votan? Oye, Paola, que estás ponchado. Tíralos los comentarios. Chicos, estamos pendientes de todas las cosas. Exacto. Díralos los comentarios por cuál tú votarías. Sí. Ya se lo olvidaron, pero tenemos... Ok, se las voy a leer de nuevo. Incompleto. Tenemos incompleto. A pesar de mí. A pesar de mí. Dios es primero. Dios es primero. Mira lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios. Gracias. Gracias también, Estado. Me gusta, fíjate esto. Mira esto, me gusta que Pedro Capó esté nominado en una... Cristiano espiritual. Exactamente. Porque quizás también eso, aunque uno lo piense, le puede ministrar de alguna manera. Ajá. Es como que ya entre... Sí. Me consideran que yo puedo ser parte de esto también. Me parece súper. Y tal vez si gana a pesar de mí, él la puede escuchar y si le ministra la canción. Qué lindo. Eso te quedó bien bonito. Eso te quedó bien bonito. Chicos, bueno. Cuando ganes. Bueno, bueno, bueno. Te voy a ir a leer ese punto. Yo le entendí qué lindo le quedó. Te quedó diciendo eso. Que ganó y dijo, espérate, a ver cuál ganó. Exacto. Deja buscarla. Deja buscarla. Porque ya no. O la nominación de no ganando. Exacto. Si no, como ya está nominada, diga. Si está canción está nominada, yo no la he escuchado. Deja ver cuáles son. Exacto. Oye, eso fue buen punto. Gracias, gracias. Gracias por no darme ahí con you. Eso fue buen punto. Pero también me gusta que también a Farruko lo pusieron también ahí. Sí. Que Farruko apenas tomó la decisión los otros días. A ver. Y lo pusieron esa nominación. Es bueno porque es como que también tú puedes ver que como artista te consideran también. No es como que te sacan por completo. Sí, como que acabaste en un... Incompleto eso es lo que habla. Cómo se sentía, liderazgo. Literal. Está bien. Por eso esa va a ganar. O sea que me gustó eso. Y me gusta... En verdad, a pesar de mí, a mí me gustó también porque estoy bien feliz por Indio Mal. Porque Indio Mal, como que yo creo que en la primera vez que lo dominan. Y eso es duro. Y es que lleva tiempo cantando, pues como que te dominen. Porque usualmente, pues, Funky, Alex Sur, los revividos son bastante conocidos. Almighty, Farruko, Pedro Capoto, esa gente. Y se podía saber cómo que iban a estar, majo. En verdad, quiero esa. Quiero que ganen a pesar de mí ahora. Pero Indio Mal que está ahí. En verdad, ahora quiero esa. Cambio de opinión. Olvídate, vamos todos para pesar de mí. Pero tú entras a la página y tú puedes votar. O sea que tú puedes votar. Así que vota. Voten. 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 ¿Dónde es que tienen que entrar? En Telemundo. Yo voy a poner el link en la descripción para que la gente entre y vote. Ahí, ahí, ahí. Porque es importante que voten. Sí, y por Indio Mal. Le vamos a dar todas las herramientas para que le den click. Sí, para facilitarles el trabajo. Sí, sí. Y si tú estás oyendo por audio podcast. Para eso estamos nosotros. Exactamente. Si tú estás oyendo por audio podcast, tienes que entrar a YouTube. Y entonces, búscalo. Pero entras. Exacto. No lo puedes encontrar. Pero frena. Párate el carro. Ah, no. Si estás guiando, no puedes hacerlo. No, no, no. Exacto. Claro que no. Eso es en contra de la ley de Puerto Rico. Y esperemos que estemos escuchando. Nos está escuchando así por las bocinas, ¿no? Que estamos ahí. No, Algarete. Exacto. Tú tienes que estar. Responsablemente. Seis. Ok, ya. Muy bien. Vamos entonces. Nosotros estábamos a la... Ok, aquí siempre digo que vamos a hablar de los temas y nunca lo digo. Hoy no lo dije. Porque pensaba en otras cosas rápido. Sí. Pero hoy nosotros queremos hablar de los premios de tu música. Pero también tenemos... Vamos a hacer algo hoy diferente. Que vamos a hacer... Nuevo. Preguntas. Preguntas. ¿Cómo se podemos ponerle esto? Preguntas random. Preguntas random. Preguntas random aquí para nosotros vacilar. Bien random. Vamos allá. Fueron bien random. Estamos aquí tirando preguntas bien random. Son cool. Son cool. Las vas a ver ahora. Ahora tú las vas a dirigir. Yo digo la primera. Vamos a ver. No, tú las dices todas. Todas, todas. Porque ustedes no tienen ninguna. No, exacto. Exacto. Nosotros contestamos. Ok, ok, ok. No, pero contestamos todos. Exacto, exacto. Ahora también tienes que contestar. Sí, sí, contesto. Tú empiezas contestando. Está bien. Estas son preguntas random aquí en el Sancocho. Vamos allá. Vamos allá. La primera. Si pudieras elegir un superpoder. Esto yo lo quería hace tiempo. Porque cuando le estábamos buscando... ¿Cuál sería? Sí. Vamos a ver que Adrián empiece. No, Adrián. No, Adrián empezó a crendarme por lo último. No, a ti y a ti. Pero, Adrián. ¿En serio? ¿Para lo último? ¿Tú tienes un superhéroe? ¿Quién te va a hablar mal de a mí? Yo tengo mis superhéroes ya. Ah, pues tíralo, tíralo. Tíralo para adelante. Háblenme ustedes que van a hablar mal de mí. Yo no voy a hablar mal de ti. Lo que pasa es que para mí... Dale que Roby tira tu superpoder. Para mí, mi superpoder, el más cool... Digo, el que yo escogería sería... ...el teletransportarme. ¿Tú? Yo iba a escoger ese. ¿Qué pustera? Te lo juro. ¿Por qué? Bueno, bueno, pues me inventé otro. Me inventé otro. Porque siempre he ido tarde a los lugares. Ah, bueno. Y eso me ayudaría. Yo lo... A mí me gustaría por el hecho de que... ...pues no tengo que ponerme tan red y tan rápido. O sea, pues si yo te estaba aquí a las tres... Exacto. ...pues ya a las dos y cinco... O invisible cuando quiera. ¡Dum! No quiero estar aquí. Me voy. Pues ¿para qué va a pagar entonces? Si no quieres estar, pues no vayas. ¡Ole, en la mente! ¡Ole, en la mente! ¡No, ole, en la mente! ¡No, no, no, no! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡No, no, no, no! Ya hasta con los pensamientos uno a día, ¿sabes que creo que lo que es? ¡Ya! Ese es peor. Ese es una frase. ¡Eso sería... La pregunta sería... ¿Qué superpoder tú no quisieras? En la mente. ¡Verdad, verdad, verdad! Para nada, o sea... En la mente está horrible. Es horripilante. Sí, porque hasta... Imagínate tú que tú pelees con tu esposo o con tu esposa que está ahí... Y que te lleva a... Y te está contrayado. Estás pensando sobre la mente. Está peleando todo el tiempo con la gente. ¡Ay, yo, no es mala! ese no lo quiero el mío pero teletransportarme para mí ese está duro porque por ejemplo si tú tienes luego tú no tienes que comprar el pasaje tú quieres ir para París ajá tú coges toda tu familia la pega ¿verdad? por lo menos en X-Men hay una película que se llama Jumper que Jumper ah que cogían todo no no pero en X-Men él puede literalmente coger a alguien así y tocarlo está bien frío el aire está aquí tú sabes tú puedes cogerlo y caer en otro lado eso nos gusta pero en Jumper no sé si es así así viajamos al mundo más fácil ¿no te acuerdas de Jumper? Mike Clore ¿sabes cuál es de Mike Clore? sí, sí siempre siempre sé de lo que me estás hablando quiero mi zumba Mike Clore es el de X-Men ah ese mismo él tiene el poder de teletransportarse él tiene el poder de teletransportarse yo te sigo dando ahí ¿verdad? va a terminar con el brazo de un baú el brazo es que yo como que no sé reaccionar así pero yo lo digo por eso mira por viajar porque yo digo papá si quieres ir para París ahora y estoy en París exacto no pago pasaje ¿cuál es el tuyo? el mismo es más duro de todo esos dos están cool pero mira rapidez bro, ¿tú no has visto Flash? mira, ustedes saben que la lectura ¿para qué tú quieres rapidez? escúchame para todo para la vida entera ¿tú sabes que la lectura? ¿él no es rápido leyendo? oh sí ¿tú no lo has visto? y lee así ¿tú no has visto Flash? ¿la serie? no, la serie no bro, o sea leer es bueno para tu mente y puede, o sea durar con la mente clara oye, qué lindo su ventaja ¿tú te crees? esos libros yo te los leo mira, ahora mismo ya los leí ya los leí él no puede leer rápido él puede leer rápido sí, la serie él lee rápido es la versión de él sí sí, porque yo no el que él quiera acuérdate que él se puede inventar lo que él quiera yo te he hablado de los rápidos de todo o sea, todo me entiende la mente de todo y entonces yo pensaba que Flash era rápido solamente porque corría rápido ya no, pero leer rápido y tú sabes la vaina pero entonces en la serie pasa eso sí entonces se teletransporta se teletransporta porque el tipo es tan rápido que hace ¿ah, como que tú estás diciendo que tu poder es mejor que el de nosotros? porque puede hacer las dos cosas eso es lo que está diciendo él, eso es lo que está diciendo si yo tengo que estar aquí a las 3 yo puedo salir de mi casa a las 2 y 50 y yo aquí a las 2 y 55 pues soy rápido yo te quería vacilar con el poder pero me ha sorprendido oye, oye, lo tienes ahí todo arreglado o sea, si yo quiero ir para Francia ahora mismo yo llego allá mismo no, no, no no, no, no no, no, no como nosotros soy rápido no como nosotros no te vamos más rápido nosotros vamos a recibirte pero yo voy a la velocidad que yo quiera y te cogemos yo voy a la velocidad que yo quiera yo voy a la velocidad que yo quiera no tengo límite soy rápido el Flash tiene que tener un límite de rapidez no seguro que sí, loco ¿cómo si? no, es como es el más rápido del mundo pero Adrián no Adrián no tiene límite de la rapidez olvídate mi poder va a ser Flash tiene que tener un límite de poder a toda esta tú puedes ir tan rápido porque tú dijiste que puedes ir para otro lado ¿y cómo va a ser? o sea, por el lado ah, le está pensando ya caminar y todo tú no has tirado ok una piedra ay, no sé, fichada una piedra cuando tú la tiras bien duro sí, sí, sí te entendemos mientras más duro va más rápido y más lejos llega sí bueno, no sé en verdad me lo está poniendo un par de puntos ahora sí, no en verdad en verdad me está gustando Flash rápido es que yo voy a eso hacer un montón yo voy a eso hacer un montón literal en verdad creo que voy a irme con Flash está huevo, huevo el de Ciclope es el que yo nunca tendría en mi vida tampoco el de Ciclope el que se quita las gafas y rayo rojo ya, ya, ya eso se llama Superman seguro que no Ciclope es el de X-Men que se quita las gafas ah, ya, ya, ya ese poder yo nunca lo tendría en mi vida porque es como que no siempre te queda con gafas sí, sí si no, tiene que ser así como que todo el tiempo exacto no te puedo ver vamos allá vamos a la próxima ajá tienes una fobia cucaracha cucaracha, Dios mío fobia cucaracha yo no tengo fobia ay, Dios mío ay, Dios mío yo estaba barriendo un día guau, salió no, yo por poco rompo el televisor o algo se lo juro acho, no me traumatizé desde ese día pero, cucaracha nada más cucaracha sí, porque los latijos pues ay, qué gracioso cucaracha nada más está chistoso cucaracha nada más ¿no tienes más nada? fobia bueno, sí es que si hablamos de animales pues así es que no, pues es otra cosa porque hay gente que tiene fobia a las alturas a las alturas yo, o sea este, este no se puede tirar de un paracaídas se muere yo tampoco no, bro yo sí vos por encima sí, bro acho, me quedo o sea bueno a chico, pues yo los voy a retar los voy a invitar un día a tirarse de paracaídas no, yo no me tiraría de paracaídas es raro, es raro yo no entiendo yo nunca me tiraría de paracaídas ¿y por amor? ¿qué por amor? eso no es amor es que era una de las preguntas la que estoy tratando yo estaría por amor eso no es amor por amor para que hayas no, no, no eso no es amor eso no es a mala persona sí, esa es mi esposa por ejemplo pues tío lo hago todo pues a tu y yo tenés que morir a tu y yo cuando tú estás conmigo y a tu persona puedes morir también no, tú mueras a tu y yo por completo sí, te fuiste sí, ya no estás 17 tú y yo naciste exacto no, pero una pregunta yo por lo menos respeto lo de los paracaídas porque es que ¿y si vamos a suponer que tú se estás ¿y si no abre? no, pues Dios te quise buscar amigo y eso es bíblico no tanto si no abre es como que por ejemplo vamos a suponer que abre ¿qué es bíblico? ¿qué pasó? eso es bíblico porque cuando Satanás le dijo a Jesús que se tirara para que los ángeles lo buscaran él dijo que no lo iba a hacer so, yo tirarme paracaídas eso está en contra de las leyes de Dios eso no no, hay que debatir eso hay que debatir eso oye, tú metí eso ahí de momento oye oye, él metió eso de momento ni vi que venía eso ni vi que venía oye por tu pensión pero de nada eso no pienso no, pero yo yo no me tiré de paracaídas porque yo pienso yo no pienso si abro no abro yo pienso más como que ok, abrió pan pero si viene una aventurera bien cañona y me llevaba para otro lado o no sé que ese ha hecho no sé no sé no me atrevo un pájaro tú te has tirado no, no me quiero tirar me quiero tirar en verdad sí, sí el día que tú vayas nos dices oramos por ti ese día el día que tú vayas tú nos dices exacto tú nos dices para nosotros y lidiante cuál es tu experiencia obviamente si estoy libre voy no puedo cambié el video pero yo nunca me te pero yo tengo un panameño un panameño se tiró de paracaídas con el pum se tiró pum se fue y fue por Dios sí como las machinas en el momento de bum las de slingshot ay Dios mío ay y las machinas ¿ustedes tampoco? no las machinas yo me monto en cualquiera yo depende de los psychoster me monté de los psychoster me monté porque de los psychoster no te da tiempo a pensar es como y ya me entiende la otra roja que es así suavecito y después pum no me gusta la de universal la de rockstar exacto esa altura yo me monto en todas ¿tú te montas en esas? todas yo no me pude montar porque esa ya estaba bien frío y la tenía en cerra y no me pude montar yo también tengo a los me tiro a mí también me gusta a los ratones a los ratones es que la adrenalina eso está otra cosa yo no guardo pareciste un miemito eso de si yo no puedo me encanta deberíamos de no sé hacer un vlog para allá yo no voy para allá pero porque no me montas en esa me voy para batal ok les prometemos que les vamos a hacer un vlog un vlog un día todos los creadores de contenido los vamos a ir y hacemos un trip para allá eso sería súper brutal yo lo grabo yo lo grabo mi fobia son los lagartijos los lagartijos si papi yo tengo terror a los lagartijos y a las salamancas y a las salamandras como se llame horrible tú hiciste los ratones pero ratones te pueden morder los ratones son horribles y te pueden orinar y te pueden matar ¿qué te va a hacer un lagartijo? no importa le tengo fobia ¿qué te va a hacer las cucarachas? nada ay Dios mío es que son tan feas mi esposa le tiene terror a las cucarachas no yo los ratones y mi trabajo es exterminar yo trabajo exterminando control de plaga ¿y tú estás? ya hecho chico tú vives un infierno todos los días si me llaman para un ratón yo mira achorega tú con el ratón en verdad mátalo tú extermino todo menos ratones menos ratones eso no 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 un ratón horrible 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 vamos allá es otra pregunta ok se harían el bosco ¿saben lo que es bosco? le vamos a poner una foto ahí bosco ella quiere editar el video entonces vamos a enviarla a ella busca la foto y enséñasela no hizo propósito no hizo propósito en verdad no pero busca en google bosco ya no te buscás el bosco para los que no sepan el bosco es yo puedo buscar una foto y ponerla no importa pero no la quiero buscar claro que se fue bosco es literalmente un caballero o por eso una dama también pero se pera de su pelito tiene el pito bien bajito y se hace diseño de colores en su pelo y lo más cool es que en verdad como que machean el diseño con el outfit no sabes por qué le pusieron bosco no y tú no porque yo me enteré hoy de bosco para ahora me lo envió yo no sabía ni que se llama bosco para mí eso es un estilo pero pero como por ejemplo eso se lo hacía Dennis Rodman Dennis Rodman antes se lo hacía inclusive J Balvin J Balvin se pinta el pelo exacto pero si es un diseño heavy como que si fue yo te haría algo yo si yo si yo tuviera dreadlocks hace cuantos días hace 13 años vamos a pelar todo ya no 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 bosco no a todo el tiempo 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 pero 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 me parece súper cool pero literalmente como que para cada outfit hacerme un pelo diferente no no exacto sería bien fuerte tú te arreglas el pelo en beauty ajá sí cuánto se te va arreglando el pelo algo normal básico no es que yo tengo conexiones ok ok pero normal pero normal pero normal pero normal y cincuenta y pico cuarenta y pico y eso se tiene que ir algo así ¿verdad? un bosco lo más seguro sí yo me imagino que se yo el pelo de pelo el diseño los diseños hay veces que en verdad los diseños se los hacen entre los amigos el recorte como que se los blichean acá y después eso se los voy a hacer en casa en verdad pero gente eso tiene que maltratarte el pelo bien duro también sí bien si esos colores tú te lo harías polera no nunca no no es cierto ahora yo estoy en el próximo episodio un bosco de colores pero yo estuve calvo una vez en serio porque calvo vamos a poner la foto sí porque estaba porque yo jugaba en la escuela no en la uni y como que del año prepa pacho fue a caer pero para mí el bosco una pregunta antes de que haga otra pero ustedes tú nunca te has pintado la uña así en la moda ahora esta de babón no bro me hice chilac como dos veces eso es lo peor chilac es horrible bro me sacale eso yo me hice chilac una vez yo hice un bucha calaca un video hablando de chilac yo estuve tan traumatizado yo puedo creer esto chilac es horrible ¿no les gusta? ¿qué? bueno es que si hay que mantenértelo a la damara le gusta porque eso es parte de ustedes exacto si le gustan mis uñas para mí tus uñas están brutales están brutales sí 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 te emociona ¿quién te hizo la uña? están duras dale suma eso ella quiere que te ediste este video yo lo subo después de tres días exacto la damara que viene a subir no pero mira una primera pregunta este la uña ¿cuánto usualmente uno se le baja? ¿cuánto mesas de las uñas? depende del diseño si yo tengo conexiones me hacen gratis depende del diseño oye yo soy universitario hay que buscarlo sí sí obligado obligado pero depende del diseño depende del diseño si es uno bien trambólico pero eso eso estos fueron cuarenta y pico ¿dónde tú vas? chicos ay perdón ay yo te pasa no es que yo pensaba son uñas de calidad papá es que esto es es que es full set es depende es un lenguaje que usted el hombre no va a entender pero no pregunta pero esa es tu uña ve las chicas pero esa es tu uña déjenlo que hable sus temas buzz cut volvemos al buzz cut esa es tu uña esto es yelty exacto no es mi uña por eso pero una pregunta una pregunta ¿cuánto te dura esa uña? tres semanas 40 pesos trimestrales 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 son cada tres meses ya lo que moro trimestrales este es bisemanal son cada dos semanas trimestrales son tres meses va a que lo sepas eso lo sabe todo el mundo no quiero pedir información no pero yo fui un viaje trisemanales ¿cómo se dice cada tres semanas? bisemanales son dos bisemanales son dos trisemanales mi gente ¿cómo se dice? trisemanales trisemanales ya existe un disparate pero trisemanales pero en verdad duran duran está bueno duran duran los pies pues son como faltan los pies doce aparte son como doce son cuarenta las manos son como trece como trece cincuenta si mano como trece veinticinco semanal es un recorte loco como trece veinticinco pero yo me recorto cada trece mano ah ok pero hay gente se recorta semanal pero no será que estamos más chavos que ustedes depende si si que si pelo que si uña que si gelicure bueno pero a lo que voy con la pregunta era porque yo he visto un chorro de gente digo un chorro de hombres que se hacen las uñas y yo digo por ejemplo en mi iglesia en mi iglesia hay un chorro de chamacito que se hacen las uñas pero me refiero así con diseños y yo digo diante bro estos chamacitos cuanto gastan en esas uñas me entiendes porque yo solamente pienso en la gastadera de chamacito en las uñas porque todos los viernes yo los veo ayer que van a ser diferentes y yo loco pero cuanto tu cantas en uñas que pasa el chelac es más barato porque eso es chelac eso es chelac está chelac está gel tip está acrílico so que el gel es más barato si pero el chelac es horrible veintipico a lo mejor bueno por lo menos para nosotros porque quizás hay chorro que le encanta el chelaco hay nenas que le gusta el chelaco ya a mi yo no vuelvo vamos allá estoy esperando el tiempo estamos súper bien cuál es el personaje de la historia que más te gusta no 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 cuál es el personaje de la historia que más te gusta me voy a dejar porque se muere no ok el personaje ay señor tranquilo no es COVID no es COVID ok con el agua este cuál es el personaje de la historia que más te gusta Jesús de la historia no oh Dios pensé que me iban a decir ese rápido oh Dios no me fui por ahí Martin Luther King yo puedo decir Martin uh duro Martin Luther King en verdad que sí Martin Luther King él es duro yo no sé mucha historia yo tuve que hacer un video de eso la real yo no sé mucha historia tú sabes mucha historia no 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 tanto pero yo no sé mucho Martin Luther King porque no sé más nada para mí Martin Luther King por lo que hizo porque era un hombre de Dios porque era un hombre de Dios literal que te pelearon Jesús tú pensé que se habían borrado pero estamos aquí estamos aquí yo descubrí que si se te borran los notes no sé no no está no tú lo haces así para atrás como que shake el celular espérate cuidado es serio y te vuelven ok por eso es que a veces sin querer yo hago así me hace como estamos aprendiendo cosas de la tecnología otro hack otro hack para poder que duro porque yo una vez chara tu Seba gracias Seba te amamos tenía todas mis preguntas y se me borraron y yo loco se me borraron todas las preguntas es que tú es bien peligroso y el pan a mí me dijo che menealo y yo lo menealo todo ahí de nuevo ok ¿qué haría si se te para una persona o sea si estás guiando ajá y se te para una persona así en el mismo medio al frente mío tú tenés una historia ¿verdad? a mí me pasó eso inclusive yo voy a contar eso en un standoff que tengo pronto ya mismo no no pero voy a contar en el sentido de que fue un viejito fue una persona así random fue una persona random pero no era una persona como que como que te ibas a quitar el carro es hasta un viejito como de 70 años que era como que bendito me dio pena me dio pena pero también tuve miedo que eso es lo que voy a contar en el standoff comedy y se queda ahí y tienen que ir para standoff comedy y si me asalta este viejito ya 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 porque era bien random loco en una luz y era de noche o de día de día pero como quiera no me interesa y de noche y de noche bueno cuenta eso papi si yo veo algo si yo estoy parándolo de noche así si yo estoy en el mismo medio así así yo miro para el lado para el lado y me como la luz si está rogando bombolví como son los de bombolví transformel yo entendí la referencia de bombolví yo sabía la referencia me voy para atrás yo creo que esa es la peor edición literal porque para atrás lo tienes al frente como quieras bueno porque hago y si ya para atrás me fui es que ustedes no saben como yo creo en la carretera pero si hay carros atrás lo acabas de parar exacto no 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 porque yo hago un aquí vamos a imaginárnosla yo para atrás no fuera mi primera opción mi primera opción es para el frente yo mira muévete lo vas a matar muévete si no te mueves la palabra de Jesús pero tú dijiste es que yo me sento que se te pare así como que al lado del cristal no al frente al frente no 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 al frente del carro yo me bajo yo me bajo otra mala decisión tú has matado de una este siguiente muere tú le regalaste el carro yo parate que tú quieres no mato de mí ay no pero si está al frente mío pues obligado lo voy a ir para atrás eso es lo que estaba diciendo yo soy una chica que sé lo que digo no pero lo que pasa es que yo estaba como que al lado mío en el cristal como que yo estoy así y de un momento él está así al lado mío en el cristal como que no no lo vas al frente papi te voy a hacer un carjacking ay me dice eso me dice eso si me dice que vas a hacer un carjacking lamentablemente si yo no puedo ir para atrás yo lo doy para el frente ay Dios mío ok bueno vamos a cortar esa parte yo aceptado su creador de contenido acaba de admitir en las redes bueno para ahora ok ok si está el tipo así como que te hace un carjacking y te saca una pistola te saca una pistola pero obligado se tiene que mover y no puedes darle para atrás brother ¿qué vas a hacer? bueno ay señor ¿qué hacemos? mira hay gente no pero esto mira por ejemplo esto es no vacilando pero hay gente que se ha muerto porque le ha hecho un carjacking es verdad que literalmente el tipo le ha hecho un carjacking y se asustó que se yo paga un tiro y yo Bilito este chamaco el que es Bilito no sé si Bilito Guillito que se yo él es el hermano él era el hermano porque murió pero él murió por un carjacking él murió porque él hizo un carjacking y literalmente el que lo estaba acertando yo no sé qué pasó pasé que dábamos el esfuerzo y le pegaron un tiro él es el hermano del machazo ¿sabes quién es que ustedes son también más chamaquitos que yo? sí sabemos quién es Adrián tú sabes nosotros sabemos lo que está hablando siempre tú hablas conmigo de todos los temas yo sé no seas sucio mire que tu país es casi nuestro país mira este es bien sucio el chico le está empezando a vivir mira es literal literal ya mismo tiene hijos mi gente pucho me hubiese seguido el jueguito no pero para ahora me defiende porque para ahora sabes ahora estoy buscando aquí full para que yo no puedo creer que ustedes no saben quién es nada el punto es que ustedes nunca han visto a Jesús Javier Javier Jesús nunca lo han visto es que tú tienes ese brightness bien para abajo sí ahora sí sí ahora tú no lo has visto para abajo no lo has visto nunca wow oye pero si tú lo has visto comenta este comenta si tú lo has visto porque yo no no bro eso parece a mí tú lo has visto ay ya sé ya sé que era calvito si él wow tú se ha prendido pero la cosa es que él antes trabajaba mucho en la televisión en tu casa no él trabajaba un montón de televisión en machazo fichadera fichadera la cosa es que él el hermano de él era bien famoso y obligado usted ha tenido que ver videos del hermano de él ha obligado se lo voy a enseñar de una este nada el punto es que oye ellos no saben tampoco esquipe ese tema vamos a seguir él no quiere sentirse tan no verdad mi hermano Guillermo él es joven él es joven mira Gilito yo sé quién es Gilito ese también no venga a decirme ahora que te voy a decir hace como 5 segundos no tú no dijiste Gilito yo dije Bilito primero tú dijiste Bilito sí pero es Gilito mi hermano Gilito Gilito sí ese sí ¿sabes quién es? sí ¿sabes quién es? sí ah sí bien lindo que habla ¿sabes? sí él murió él murió esa está la mala mala pero no te dice a ver pues él murió un carjacking y él es el hermano del que te enseñé ah acho pues en verdad yo no sé un carjacking yo no sabía sí es que no hay brejo puedo reversa para el frente no sé yo pacho yo le digo ¿qué tú harías? es que yo no le digo ni mujer porque es que en verdad que ni pase que ni pase vamos a declarar que no va a pasar nada sí, sí que no pase no, no nadie quiere que eso les pase oh para la otra pregunta la otra pregunta de fuera de Kajaki eso está muy tarde eso está muy tarde y después está hablando de la muerte y yo ay no, no pero dejo a cambiar el de tema ok este ay santo una una más una más una más ok si fueras un producto ¿cuál sería tu eslogan? el tuyo ¿pero qué producto? si tú fueras un producto ah ¿tú como persona? pues sí, sí ok bueno yo no es que tu escoa un producto es que tú usas el producto yo no soy un producto yo soy un hijo de Dios que lindo ay ponle el sonido yo te ayudo de editar el video ese es tu eslogan ese es tu eslogan ese es mi eslogan por ahí yo empiezo no, no, no espérate mi eslogan no ha hecho digan ustedes no, no yo la venta de la presión ok mi eslogan sería la venta de la presión ok mi eslogan sería este queremos pensar ese es tu eslogan déjame pensar mi eslogan sería estoy pensando mi eslogan sería piensa en el eslogan siempre es el capardal de la mano ok, 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 espérate, espérate ese no, no, no que estoy pensando en eslogans ay, ay, ay este no, que siempre es el capardal de la mano am lo a venet am lo a venet ajá, esos son slogans pero no, no, no no, no, no yo tenía uno y se me olvidó cuál era tú tenías un eslogan sí después pongo una cosa de la uni que hice en verdad oye, que chévere pero yo diría mi eslogan sería eh un trip eso está difícil eso está difícil es difícil, está difícil porque la tiré no, no, no estoy pensando quiero pensar yo quiero pensar porque la pregunta está buena la verdad la pregunta está buena ok, un eslogan es como que algo que me defina como que pum, tú y ya como que que yo lo diga y la persona quiera ser mi amigo el mío es un trip bien trambólico pero y qué tiene que ver eso está bueno conmigo siempre va a ver un trip bien trambólico papi, yo tengo uno tú, ¿qué tienes? exacto muy bien muy bien muy bien un trip bien trambólico me encantó está bueno auténtico ya hay alguien alto no sé ni cómo decir tú puedes como que quieres entretenerte háblame voy a grabar oye, ese está bien malo uy, yo me voy yo no quiero hablar contigo dale, dale voy a besar voy a besar y tienen que votar por el más que les guste este H nos quemó ¿cómo es tú y yo? un trip bien trambólico un trip bien trambólico este ok ok está bien pero esta parte uno le da como que corta esta parte que estamos pensando 10, 10, 10, 10, 10 10, 10, 10 yo creo que vas a ganar porque aquí se cayó nada ok, cosas que te definan ok, comediante tienes que pensar en cosas yo estoy pensando en algo con risa y algo con constancia yo algo con que hablo mucho y entretener es como que te estás echando más para frente digo más para atrás tienes ese don de echarte cada vez más de eso es algo así fíjate yo estoy pensando en algo con risa y con constancia yo estoy pensando en algo que yo hablo mucho constancia constancia y consistencia consistencia, sí yo hablo mucho y como que hablar mucho a ti te pegaría enemigo del silencio en verdad es que soy ya eso sería copyright porque yo lo escuchaba antes no sé dónde enemigo del silencio contrincantes del silencio yo voy a ponerme también porquería cabrón está bien difícil en verdad no puedo no puedo porque no me sé ninguno no me sé ninguno no sé tú te inventarías uno bien duro con más tiempo sí, obligado porque no puedo así no puedo así no soy tan fúcutú eso sería algo para ti fúcutú ah, eso eso es mi pedido es como que bien como que ah como que imperativo imperativo boom como flash así de rápido flash imperativo si, piensa con flash imperativo flash ya lo dijiste plácata piensa en también palabras cachis ya lo dije porque es como que tiene que ser algo que atraiga a la gente que pueda pasársela contigo el mío tiene que ser como que ja 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 hacha no sé vamos a ir para la porra ya estamos muy chariando estamos chariando estamos chariando ay ya de rayo el tipo ya ya vaya vaya pero faltamos un poquito si acaso no no esta súper la pasamos ready con las preguntas random claro que sí es más si a ustedes les gustó pueden dejar preguntas random aquí para después nosotros hacer otro segmento y contestar esas preguntas y si tienen un slogan para el próximo hay que venir con un slogan y acuérdate exacto para el próximo esa es buena esa es buena esa es muy buena acuérdate que tienes que entrar a como es premios tu música para que votes a pesar de mí eso en verdad en verdad no te voto por la que tú quieras no por la que voten por la que voten no por la que voten no es obligación pero voten por a pesar de mí pero en verdad yo estoy muy pompeo con la noticia de que ellos están ahí porque es parte de una reflexión orgullo eso es orgullo y yo pienso que también como y tenemos puertorriqueños tenemos a Alex Shurdo ¿verdad? Alex Shurdo estaba todos son puertorriqueños Menorredimido Farru todos son puertorriqueños Menorredimido y no Lizy Lizy Parra no y Redimido son los únicos dos pero las premios tu música son puertorriqueños yo creo ¿no son latinos? no son puertorriqueños acabo de meter la pata bien dura es que no se no se en verdad suenan puertorriqueños bueno pues no vamos a decir si sí o si no porque si no hubiesen puesto ustedes sabrán de otros lugares ¿verdad? no sé hay que nos digan aquí si los premios tu música son puertorriqueños o no porque a lo que me pongo a buscar me voy a volver loco díganlo en los comentarios pero mira lo bueno es también para irnos ¿verdad? que eso pienso yo que aunque uno no hace las cosas por eso pero ustedes por ejemplo también hacen contenido no es que uno hace las cosas porque yo sé que tú no haces las cosas porque te den un premio ni tampoco pero a la misma vez eso motiva tú sabes como que si hacen uno yo vi uno yo vi uno si yo vi uno de eso yo vi uno de eso en algo de los premios galardones que esos son en Estados Unidos ya pero esos son de cosas cristianas nada más son los premios galardones y hay uno de content creators y de podcast ahí también hay de podcast también hay muy muy estaría súper cool no es como que uno lo hace por eso pero estaría súper cool como que llegar ahí que te den un premio por eso está súper brutal no lo veo como algo malo no en verdad que no o sea que eso también que si tú eres cantante pues mira es como que es como que ya che que brutal exacto porque ahí puede entrar esa plataforma y mucha gente como ahorita estamos diciendo mucha gente te puede ver y decir gente pues esta gente existe a lo mejor no saben ni que tú existías y te vieron y yo mal voten a pesar de mí esto fue Santocho aquí hablando un par de cositas por ello mira busquen a Adrián Polera en las redes sociales y a Pau Nicole que está rompiendo Nicole está rompiendo toda la gloria y toda la honra sea para Dios con la victoria all the glory to God my friend ya salió y todo en pelotadura se acabó se acabó se acabó rompiendo ahí en las redes sociales java vice ustedes no se quedan atrás ustedes no se quedan atrás así que estamos todos creando contenido esa es la guía de corillo y nada estamos activos nos vemos en el próximo Sancocho fuimos bye